Es una de Kirby. Y dice... Pero eso no es frase, güey. Eso es frase, güey. Está diciendo algo. No sabemos qué, güey. Pero está diciendo pollo. A lo mejor Kirby se llama pollo y nosotros diciéndole Kirby, güey. Ya sé, güey. Pero ese vino del anime, ¿no? ¿O de dónde vino exactamente? Ay, güey. Le hiciste igual, güey. ¿Vale otra vez? No me va a salir. No, ya no salió. Ya salió. Noob Estudio. Hey, ¿qué tal, gente? Muy buenos días, tardes, noches. Dependerá que estés viendo esto. Bienvenidos a Geek Ads Podcast. La sección donde platicamos temas y noticias de interés sobre la industria de los videojuegos. En esta ocasión tenemos un episodio muy chido, muy especial. Ale que está aquí con nosotros. Ahí está el guante. Y el buen Ale que ya acá está. Y Kevin regresa a su lugar. Al fin. Después de tres episodios. Ya, ya lo he extrañado. Con mi skin favorita, güey. Con la skin. Ah, ya es la favorita. La skin. Ocarina of Time. Sin barbita y con el cabellito. Así limpio. Cabellito K-pop. Y para que no pique. Para que no pique. Para que no pique. Ah, también sabe rico. No, pero está rasposita, ¿no? Ah, no. No, hoy va a rasoar de la mañana. Muy bien, güey. Muy bien. Los raspositos, los huevos, todo. Porque sí, tengo como una salana. Sí. Yo iba a empezar a preguntar esas cosas, pero no. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy chido. De la gente que nos estaba pidiendo desde hace mucho. Y de hecho, lo fue gracias a una encuesta que sacamos ahí para los miembros de nivel 3. En la que ganó un tema que ya habían sugerido a varia gente. Sí, fue sugerido. Fue sugerido. Muchas gracias por su sugerencias. Si las tomamos en cuentas, todas las anotamos. Así que si tú quieres proponer algún podcast o participar en estas dinámicas, tenemos los miembros del canal activos. Nivel 3, participan en estas encuestas para que estés el pendiente ahí. Así es. Y pues el tema es las frases más icónicas de los videojuegos. Frases, quotes, como le quieras llamar. Dichos. Dichos. Como dice el dicho. Como dice el dicho. Quotes, frases. Que han trascendido, güey. Que han trascendido. Que han trascendido a lo largo de la historia de los videojuegos. Incluso hasta ya las usas en tu vida diaria, güey. Claro. Son parte del léxico, güey. Sí, son parte. Exactamente. Y los ubicas de volada. Hasta gente que ni siquiera juega videojuegos. A ver si le pasa. Sí, sí. Así es. Sí, pasa. Muy bien. Antes de comenzar, quiero dar un pequeño aviso a la gente que está escuchando esto en Spotify. Porque hace unos días tuvimos la oportunidad de hablar con la gente de Spotify México. Y pues nos dieron ahí unos tips y consejos. Estuvimos platicando. Esto fue ahí. Hablamos con algunos claros de contenido ahí de Spotify. Y tenemos la buena noticia de que ya va a ser posible muy pronto poderles contestar a ustedes a través de Spotify. Es un detalle que hemos batallado. Eso nos ha complicado. Hemos sentido muy feo porque al principio notábamos mucha interacción de parte de ustedes en Spotify. Y ya no hay nada. Pero ya casi no hay nada. Y nosotros creíamos que lo más probable es que no respondíamos. Pero es que no es posible. No es posible responder en Spotify. Nada más podíamos darle publicar. Como aprobar el comentario. Y era como una review que dejaban ustedes. Pero no podíamos como tal responder. Ya nos dijeron que va a ser posible. Entonces. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Va a ser posible en una actualización muy pronto. Entonces. No se nos agiten. En algún momento vamos a poder volver a interactuar. Tengan por seguro que en el momento que está habilitado. Vamos a contestarles todo lo que nos pongan ahí también. No hay ningún problema. Sí. Sí. Como quiera. No se preocupen si lo leemos. Sí. Si lo leemos. No es como que lo pongan y ya no lo vemos. Lo tenemos que aprobar como dice este vato. Sí. Entonces todos los comentarios como quiera los vemos. Y si tú pusiste un comentario antes. Pues. Puedes saber que sí lo leemos. Sí. Sí lo leímos. Así es. Muy bien. Pues vamos a comenzar chicos. Pues como comenté. Vamos a hablar de frases. A algunos de ustedes les gustaría. Empecemos con alguna icónica. Este. Pues la más. La más clásica de todas. Yo creo que. Este. La de Mario. La gente lo ha dicho mucho. Este. La de la. La del castillo. La princesa. La princesa exactamente. La princesa está en otro castillo. La princesa. Yo no sé cuál ibas a decir. Bueno. Sí. Hay muchas. Sí. Tiene muchas. Tiene muchas. Tiene muchas. Pero esa es muy icónica. Sí. Sí. La princesa está en otro castillo. Sí. Lo siento Mario. La princesa está en otro castillo. Pero es más larga ¿no? En inglés es thank you ¿no? Es thank you. Thank you. Your princess. Your princess. Es en otro castillo. Perdón por nuestro inglés. Sí. Que si hay varios en inglés. Your princess is in the car castle. Eso es lo que dicen. Hay muchos que nos venden ya en la bache. Se van a burlar de nosotros. Se van a burlar. Póngales un título. Así es. Bueno. Esa es una de las más icónicas. Que apareció por primera vez. En Super Mario Bros. Para la NES. Sí. Está chistoso porque. Muy padre. Es un chiste. Es que está raro. Porque. Siento que se hizo muy popular. Porque. Sí te da risa. Te da risa. Haces todo ese desmadre. Que aquí no está. Pues ¿dónde? Pues muchas gracias. Pero aquí no está. Aquí no es. Aquí no era pinche mento. Sí. Esa es la. Realmente. Pues la frase. Podría no ser tan chistosa. Pero. La connotación. O lo que le dio a la gente. Y porque. Llegas y te dice eso. El todo. Es como que. Que pedo. Y de hecho. Como ocho veces. Sí. Sí güey. Que no mames. Ya dime dónde. Cuál pinche castillo está güey. Vengo de otros cinco. Y me están diciendo lo mismo. Y está curado también. Porque parece que te está sacando el dedo. El honguito. Sí. ¿Lo han visto? El spray. Parece que está así. Qué bueno. Está bien. No debería ser así güey. Pero bueno. Está bien. No hay pedo. ¿Ustedes creen que esa es la frase más icónica de. De la saga de Mario? Que hay muchas güey también. Sí. No. Es que Mario dice muchas. Muchas mamadas. Pero son muy cortitas güey. Sí. It's a me Mario. It's a me Mario creo que es más conocida que. Que esa. Es. Es. Es básica. Sí. Sí. Hasta mi mamá se la sabe güey esa. Mi mamá que bolita. It's a me Mario. Sí. Creo que esa sería la más conocida. Sí. Pero ha dicho muchas veces. O sea mamma mía. A mí me gusta mucho la que dice Mario al final de sus juegos güey. ¿Cuál? Thank you for playing in my game. Ah. Pero no lo dicen todos. Lo dicen casi todos. En varios. Sí lo dicen varios. Sí está muy bonito. Está bien bonito que te diga gracias güey. El mismo Mario. No, nadie te agradece güey en realidad. Sí. Por nada güey. Por nada. Es de las pocas personas que me han agradecido en la vida algo güey. Para hacer algo. Mario. Sí, sí, sí. Sí güey. Está bien bonito porque también está bien bonito el acento que hace. Sí. Thank you for playing in my game. Y estarlo jugando pirato imagínate. Sí. ¡Chinga de madre! Oigan. Regresando al chiste del castillo. También en la película incluyeron una referencia. No podía escaparse güey. Tenía que decirlo. Sí güey. Justamente se lo dice a un Toad. Un Toad. Uno de los guardias le dice. No, lo siento pero tú. La policía está en otro castillo. Mario dice lo de It's a mi Mario. ¿Verdad? En la película. No sé. No la recuerdo fíjate. No la vi en inglés güey. Yo tampoco la vi en inglés. Pero probablemente sí. Me quedé. Ah no, sí la vi una vez en inglés pero yo no me acuerdo. Nomás una vez. Pero no me acuerdo. Siento que la recordaría también. No. Es incómodo de verla en inglés porque me es imposible pensar que es Star-Lord. Es Star-Lord. Pues qué güey. En inglés está chida por Jack Black. Sí, sí claro. Sí, sí. No, y este Luigi también. La voz de Luigi es muy buena güey. Sí. Y la de Toad también. Sí, pues es que. Todas güey. Andate en New York también hace muy buen trabajo güey. Extrañamente están muy buenas las voces. Sí güey. Contrario a lo que pensábamos al principio. Yo fui de los que me quejé pero. Sí. Creo que el más equisones seguramente es Mario. La mayoría piensa eso. O sea, en inglés que no quedó. Es que no lo hizo mucho güey. Sí. No, no cambió casi la voz. Sí. Pero bueno. Será otro tema. Será otro tema. Ya lo hablamos una vez. Ya lo hablamos. Va a ir a ver el podcast de la película Mario. Sí es. Muy bien. ¿Alguna otra frase icónica? ¿Tú traes una? Sí. Que es de mis favoritas de los videojuegos porque nunca se me olvidó. Aparte de que los primeros juegos de esa saga son brutales. El 1 y el 2. Creo que para mí son buenísimos. Y no me acuerdo si lo dice. ¿Quién lo dice? Creo que lo dicen todos güey. No me acuerdo si lo dice. Assassin's Creed. Ah. Ya. El credo. Assassin's Creed. Nada de verdad. Todo está permitido hermano. Sí, sí, sí. Es una frase. A mí me marcó. A mí me marcó güey. Nada de verdad. Todo está permitido güey. Desde ahí se rige. Desde sí güey. Dices. Fue la capuchita güey. Le saltabas así de tu. Le llega un pinche policía y este güey. Nada de verdad. Todo está permitido. Está muy loco. O sea por lo que representa en el juego. En el juego. Sí. Robas, matas así. Es a lo pendejo. Todo, todo. Nada de verdad. A mí me gustó mucho. Sí. Gran saga. Siento que se mandó a las chingadas. Así que también me gustaba mucho. El trailer del último es muy bueno güey. Del último. Me gustó. Se ve bueno. Se ve bueno. Sí. Que hubo controversia. Sí hubo controversia güey. Oye pero estuve viendo que sí es un samurái real. Hay un samurái negro. Hay un samurái negro. Sí es real. Y hay fotos de ese cabrón. Es muy barato. Sí. Que era. Tengo que tener que era un prisionero ¿no? Un esclavo. Y hay un anime que es muy bueno güey. Que está en Netflix. Creo que ya no está en Netflix güey. Ajá. Que se llama Yasuke. Ajá. Está basado en esa historia. En esa historia. Era un... Era un esclavo. Y un... Como un chingón. No sé si un shogun o algo así. Pero un chingón del ejército lo vio. Ajá. Y vio como su bondad. Ya. Y lo adoptó. Y lo convirtió en una pinche máquina de matar güey. Increíble güey. Sí. Y es muy 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 bueno. Muy bueno. Ok. Sí pues está inspirado también. Esa leyenda es real. Sí. Bueno. O sea. Pero allá lo he visto en muchas 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 ocasiones. Según yo sí es real ese pedo. Y según yo sí se llama Yasuke. ¿Eh? Según yo sí se llama Yasuke. Yo vi una foto güey. No sé si sea la verdad. La verdad. La verdad. Pero yo vi una foto del güey ahí. Sí. Pues sí. Como comenta Kevin. A lo mejor la gente no sabe. Hubo ahí Ubisoft hace poquito anunció. La Sansa's Creed nuevo. No recuerdo cómo se llama. Que por fin se dio. Que desde hace mucho que queríamos uno ambientado. Así. Ya había habido unos como de móviles y así. Sí. Pero ahora sí por fin una de la saga principal. En Japón. Que va a ser en Japón. Entonces. Pues nos emociona mucho. La verdad es que. A menos Ubisoft hace un muy buen trabajo con la Sansa's Creed. En la mayoría de los casos. Los últimos han estado muy buenos. El Barhala. Sí. El Odyssey. El Odyssey también. Han estado muy buenos. Y pues este se ve muy bueno. Y hay un detalle. Porque para ser son dos protagonistas. Uno es una chica japonesa asiática. Y este. Hay un samurái que es negro. Afroamericano. Entonces. Pues si hubo mucho. Afro japonés. No afroamericano. Afro japonés. Afro japonés. Es otra cosa. Uy. Que no llegara. Y se ve muy bien. Pero pues. Ya sí me generan. Ahorita que están mucha gente anti. Anti woke. Y que no quiere que pase. Entonces. Andamos. Andan a la defensiva. Y vieron que estaba. Este. Un personaje. Este. De color. En la. En la de esta. Como que sintieron que estaba forzado. Y. Como posible. Que este. Pero. Pues que pendejos. Si te saca un poco de onda. La verdad. Yo no sé. Claro güey. Yo a mí también. Si me sacó un poco de onda la primera vez. Ya después de que supe que si era real. Una historia. Ah ok. Tiene. Tiene sentido. Porque si al principio dije. Ah chinga. Porque. Porque no es otro asiático. Y ya. Estuvo medio forzadón. Pero no este. Para la gente que no sepa. Como comentábamos. Pues es una historia real. O leyenda. O bueno. Es una leyenda. Les recomiendo que vean el anime. Que se llama Yasuke. Está. Sí. Fascinante. Pero muy buena frase. Este. Nada es verdad. Todo esto permitido. Yo recuerdo. Cuando estaba más morrillo. Porque me asesinó mucho. Con esa frase. Te ponías cuchillos así. Sí. Me ponía cuchillitos güey. Sacabas cuchillos. Sí güey. Tu mamá te regañaba. Por andar agarrando cosas de la cocina. Sí pasó. Muy loco. A mí también me pasó. Muy loco. Fue muy. Sí marcó un antes y un después. De ese fecha de juego. Sí. Yo recuerdo mucho. O sea recuerdo mucho. Cuando salió. Hablar. Tanto de ese juego. Con mis amigos güey. Sí. Era. Estaba muy 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 loco. Y lo recuerdo. Es que el uno al final güey. El uno que no mames. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Sí güey. El uno es muy bueno güey. El uno es muy bueno ya. Sale el pinche tráiler del. Del dos. Es muy bueno. Y luego sale el tráiler. Del tres güey. Está cabronsísimo el tráiler del tres güey. Me gusta mucho ese tráiler. Pero ya se convirtió en FIFA güey. Pero. Ya sale todos los años no mames ya. Sí. El que bajaron tantito güey. Ya le bajaron ya. Sí va. Sí sí. Desde que salió el Odyssey ya le bajaron. Ya no salió. Güey. Yo el último que jugué fue el tres. Ya. No. Yo sí jugué. El de Connor. Uno. Tres. Cuatro. El cuatro fue el Black Flag. Ah. Muy bueno. Muy bueno. Black Flag. Sí. 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 Muy bueno. Con muchos errores. Y el Odyssey lo empecé. Todos los demás. Y el Odyssey lo empecé. Pero está bueno. Ya es más un RPG acá más loco. Yo jugué hasta el tres. Al de Connor. El de la chita. Sí. Es muy bueno también. Y ya los demás no los jugué. Muy bueno. Me acuerdo que jugué. Bueno. Vi a alguien jugar el Unity. El Unity. Ah. No. Estás tocando fibra sensible. O sea. Lo compró y lo fuimos. Lo jugamos ese mismo día. O sea. El mismo día que salió. Bugueado de madre. Y no mames. O sea. Bugueado. Bugueado a nivel de Pokémon. Pero no te pases de verga. O sea. Me tocó ver. Me tocó ver una especie así. Volando. Muy. Sí. Sí. Sí me acuerdo. Iba caminando, güey. Así. Y lo hace pegando a la pared. Y luego de repente. Suele pasar. Sí, güey. Pero cabrón, güey. Cabrón. Sí. Sí. Pero esa frase me gusta mucho. Nada de verdad. Tú está permitido. Es muy bueno. Regresando a las frases. Regresando a las frases. Sí. Sí. Muy bueno. Grandes juegos. Me gustaba mucho que eran muy bíblicos. Los. Ah, y salían personalidades. Sí, personalidades. Estaba chido. Que se existieron. Estaba chido. Este. Yo quiero mencionar otro. Que creo que es uno muy conocido. Que ya la gente lo escucha y sabe exactamente. Este. De qué juego es. Y es el. Ah, ese iba a decir yo. Ya te lo gané, güey. Ya te lo ganaste. De Mortal Kombat. Este. Justamente cuando le ganas a tu componente. A tu componente. A tu componente. O sea, ando peleando con su compu este bando. A tu oponente. Una disculpa. Y la dilexia. Y me falló el saber en un momento. Una falla técnica. Falla técnica. Se murió el chavo. Este. Justamente cuando le ganas a tu oponente. Este suena el. Finish him. Finish him. Que lo hemos escuchado. Pueden decirlo cada uno. Un montón de veces. Finish him. Finish him. Finish him. Fíjate que ha ido. Ha ido. Finish him. Finish him. Finish him. Ha cambiado mucho, güey. Antes era como sonaba distorsionado. Y yo te asía nomás. Es un sujeto que lo hace muy bien. Finish him. Finish him. Acábalo. Ya. Ese y el de Fatality también. Sí. Sí. Hay muchos. Sí, bueno, vamos a aprovechar para decir varios. Vamos a aprovechar para decir varios de Mortal Kombat porque sí, Fatality, güey. Es que hay muchos, güey. Sí, hay muchas frases. Toasty también. Sí. Es lo que te vas a decir, güey. El Get Over Here, güey. Supo. El Get Over Here. Salía el creador. Era la mamada. Sí. Qué raro, güey. Sí. Tenía muchos, güey. El Get Over Here, obviamente, de Scorpion, güey. Get Over Here. Qué obvio. Hay destinos peores que la muerte, diría Raiden. Nunca viste ese meme. Tiene muchas frases, Mortal Kombat. Sí. Tiene muchas frases, güey. Nunca lo he notado. Muy icónico. Muy icónico. Un aplauso para el... Qué gracioso era el doblaje de Mortal Kombat 9, güey. Y el que salió para el 3, güey. Ajá. Tenieron unos diálogos, güey. Muy graciosos. El de tú y yo tenemos diferencias. Arreglémosla. Ajá, ya. Sí, me acuerdo. Casi, casi. Hacía ese nivel, así. Muy gracioso. No mames, güey. ¿Qué otras tiene Mortal Kombat, güey? Aparte de esos ya no... Get Over Here. No, no recuerdo del Get Over Here. Ay, Get Over Here. Flawless Victory. Flawless Victory. Flawless Victory. Cuando lo acababas en Perfect. El de Friendship también. No, ¿cómo se llama Friendship? Friendship. Vivality. Vivality, güey. Qué buen juego, güey. Hace mucho que no juego. Bastante raro sus... Sí. Además de sobrellevar el juego con esas cosas, cuando te convertís en animal también. ¿Animality? Animality. Sí, se llama Animality. Sí, Animality. Animality. Qué mamada, güey. El chile. Qué verga se le ocurrió esa mamada, güey. Andar bien marihuana esos cabrones. Pues, ¿por qué se convertían en bebé, güey, también? ¿En bebé? No me acordaba, güey. El Bevality. El Bevality. El Bevality. Vete a la vez. Sí, Bevality. ¿Se le ocurrió eso, mamá? Sí, güey. Sí, es cierto. No me acordaba de esa mamada. Incluso hay uno en lo que es el Mortal Kombat de The Alliance, creo. Que el Harakiri te matabas tú al final. Ah, ok, ya, ya. Está bien. ¿Qué? Qué loco, güey. Pero creo que sí. Fatality y Finishing creo que son las más... Las más icónicas. El Mato muchas veces, muchas veces hemos dicho, no mames, ese güey sí es un Fatality. Sí, claro. Lo usas en tu vida diaria, güey. Sí, sí, sí. Es que un güey se pega bien fuerte en los huevos y dices, ah, la verdad es un Fatality. Sí, sí, sí. Te murió el bato. Y Mold. Sí, es. Pero bueno, oye, siguiendo con los juegos de peleas, quiero hablar también del Street Fighter, que también tiene un chingo. Ah, tiene muchos, güey. Claro. Y yo, pues, el más famoso, güey, el... ¡Abug! ¡Abug! Que creo que muchos no nos dimos cuenta qué decía, güey. Creo que nadie, güey. Y ese es el más entendible, entre comillas, porque hay otros que a la verga, güey. Sí, sí. Ustedes, ¿cómo decían, güey? Porque había muchos que sí le... Yo decía abuguen, no. Sí, yo decía abuguen. Con N. Abuguen. Abuguen, sí, el abuguen. Porque yo le decía abugued, con D. Ok. Abugued. Pero, pues, realmente... Yo decía abuguen. Yo decía abuguen también. Yo decía abugued. Sí. Abugued. La familia decía abuguen. Abuguen. Sí, al parecer. Los de allá. Pero, pues, realmente es hadouken. 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 Sí. Pero, pues, nadie le entendía, güey. Creo que eso es como una especie de... O sea, significa algo. Sí, significa algo. No sé qué significa. Algo así como de energía, güey. A ver, vamos a buscarlo. Esos datos sí no los traje. Pero sí también tenía anotado el clasicísimo Hadouken de Ryu. Y, pues, creo que todas sus técnicas. O sea, el Shoryuken también. Shoryuken, güey. Dice Web Motion Feast en inglés. Onda de golpe. Como onda de golpe vital. Ah. ¿Es pariente del de Hamehameha? El pariente, sí. Sí, seguramente. Que la clase también cambia. Pues sí. Pero no estamos... Sí, y el otro que está más cabrón todavía es... ¿Cómo se llamaba? El... ¿Cómo se llamaba? Nunca supe, güey, qué verás. Es el castigo. Tú te lo sabías, ¿no? ¿No sabías? Tatsuno, no sé qué. Tatsuno, que es Hadouken algo así. Dice Hadouken al final, güey. Pero lo del principio, que son las patadas. Algo así, güey. No me acuerdo. Espero que sí. Espero que sí. Espero que sí. ¿Quién sabe? ¿Qué verás? Y el Shoryuken, ¿no? Y el Shoryuken también. Sí, pues Street Fighter tiene muchos, güey. También, o sea, más personajes tienen el... Tugaflame. Sonic Boom. El Sonic Boom. Sonic Boom. Tiger Apercad. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, te digo, hay muchas... Hay muchas fraudecitas. Es que yo creo que también las de pelea se nos quedan más porque... Es que las dicen a cada rato, güey. Las dicen a cada rato, güey. Y nada más decían esas cosas, güey. Y yo creo que es un pinche spam. Sonic Boom. Sonic Boom. Y luego... Y luego no faltaba el hijo de la verga que nada más hacía lo mismo, güey. A buget. A buget. A buget. A buget. Ya, güey. No mames, güey. Por eso se te quedaron, güey. Pinche tramposo. Sí, sí, sí. Así es. Pero sí, están bien bonitas. Pero pues sí están casi todas, güey. Yuga Fire. Yuga Flame. El Tiger Apercad que era de este... ¿Era de Zagat? ¿Cómo me acuerdo? Sí. No me acuerdo. No me acuerdo quién era el Tiger Apercad. El Sonic Boom. La Sonic Geek. Sonic Geek. Sonic Geek. Sí. Ese güey era puro Sonic, ¿no? Sí. El Kyle. Le gustaba Sonic al vato. Le gustaba Sonic, güey. Sí. Qué chido, güey. Gran peinado, ¿eh? Ahí lo dice. Qué buen gel usa. Todavía sigue con ese peinado. Sí. Todavía tiene ese peinado. Es muy noventero. Sí, lo hace para atrás y lo hace para atrás otra vez. Es muy noventero. Sí, pues está basadísimo en pinche... Sí, en el de Top Gun, ¿no? Jack Club Van Damme, ¿no? ¿No es el de Top Gun? No sé. No sé, güey. Estoy hablando de los... Pero sí se ve muy americano acá de películas. Tipo Top Gun. Pero sí está chido. Buena frase. Sí. ¿Sani Boop? Bueno, yo quiero decir otro que seguramente lo traen, pero se los voy a ganar. Como quiera, es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Pero uno de Star Fox. Claro, sí. Riquísimo. Dua Barrieroll. Dua Barrieroll. ¿Dua Barrieroll? ¿Quién no la ha dicho? Dua Barrieroll. Sí. ¿Quién no la ha dicho? Increíble. Este... Muy icónica. Tan icónica que incluso hemos visto... Hazlo, hazlo. Referencia. ¡Bum, arón! ¿Ha chingadito el poco? No lo habías visto. Este... Para quien no sepa, pues este... Esto lo vimos. No sé si desde el súper se dice la frase. No creo. No. No sabría decir. Yo tampoco sabría decirle... En el 64 sí. En el 64 sí. Ahí empezó, según yo. Te la dice Pepe. Bueno, la dice Pepe, ¿no? No la dice nadie más. Este... Pepe... Es un conejito. Y dice esa frase que... Que yo al principio no entendía bien lo que decía, güey. No, pues decían cosas que no entendían. Riquísimo. 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 Ahí decía abajo. Sí, sí. Sí, sí. Y te hablaba mucho a Pepe. Pues es al principio del juego que te están enseñando las mecánicas. Sí. Entonces... De hecho, también tiene un nombre, güey. No me acuerdo. Sí, tiene diferentes... Somersault, ¿no? Somersault, ¿no? Sí. Creo que se llamaba Somersault, sí. Está chido, güey. Muy bonito también. Sí. Ya no me acuerdo, pero ha habido muchos también... Ese también es muy clásico que ha habido referencias en otros lugares. Sí. Es que fíjate que creo que... En el lugar... Ese se hizo muy icónico porque... Me acuerdo que se hizo meme, güey. Sí. Por allá de los... ¿Qué? De 2009, por ahí. Cuando empezaban también tipo Nine Guy. Esos nomás, güey. Me acuerdo que se hizo mucho meme, güey. Sí, Nengag. Ya murió, ¿no? Todavía sigue vivo esa mamá. No sé si usted todavía... Y me acuerdo que eso fue de los memes que de repente salían un chingo, güey. De Dua Barrel, de repente, sí, como que se hizo muy viral, güey. En esos tiempos y pues... Yo creo que subió mucho ahí la gente que lo decía como pendejada, güey. Qué loco. Dua Barrel. De Star Fox, me acuerdo mucho. Porque casi siempre que pongo Star Fox, me viento el primer nivel y segundo y tercero. Qué rico. Pero cómo me acuerdo mucho de cuando vences al primer jefe, güey. Ah, sí. También te dice... Y se muere. Explótala, güey. Y lo que dice que le dice Fox y dice... Siempre se murió el pendejo de Sleepy. Sí, sí. No, no lo salvabas, güey. No lo salvabas, que es otro pedo, güey. ¿Qué tipo? Siempre se murió la verdad, güey. Sí. Muy icónico. Todo lo del primer nivel, güey. Sí. Todo lo que dicen estos cabrones de Star Fox. Sí, güey. Siempre que lo está jugando alguien... Todos los pinches diálogos. Me espero escuchar eso y lo digo con él. No más. Gran juego. Increíble. Gran juego. Muy loco que también hace poquito me di cuenta de... Porque yo los tengo en... Todos los tenemos en el Switch. Y si lo... Ya es que existen las traducciones, los puedes poner todos en español y todo así. Y el nombre de Star Fox en español, ¿cómo cambia? En español se llama Lylat Wars. Ah, sí. Ah, ok. O sea, en japonés también se llama Lylat Wars, ¿no? Sí, ¿no? Según yo, el nombre oficial, el japonés, es Lylat Wars. Si mal... Si no, estoy mal. Pero sí. Está loco. Qué chido, güey. Muy bien. Lo recuerdo muy bien. Lo recuerdo muy bien eso de Star Fox. Sí, quieren... Sí, ahora... Otro también que traigo, güey. Uno muy icónico, güey. Y muy trágico al mismo tiempo. No. Sí. Sí, sí, sí. Uno el de... Snake. 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 Increíble, güey. Chingado, güey. Sí, sí también es. Clásico. Y también hay varios de Metal Gear, pero pues... Yo creo que es el más... Sí. El más verga, güey. Sí. Y pues también... También sale ese en el Smash, ¿no? Creo que sí. Lo metieron por ahí. Sí, no me acuerdo en qué parte, pero... Pero sí, creo que sí sale. Sí, pues es muy clásico. Es cuando... En el Game Over, prácticamente. Sí, en el... En el Game Over de todos los Metal Gear, pues... Y así lo hace bien trágico. Sí, sí, sí le pegó algo. Y ya no le contestas. Sí, güey. No le contestas. Le duele mucho la muerte. Y luego, cada vez que te mueres, güey, no mames. Lo escuchas muchas veces. Y van a que te mueres. Sí, güey. Qué loco, güey. Sí. Pues nada más de... Pues yo no sé... Quién ha jugado a todos los Metal Gear, no les puedo decir. Yo tampoco. Todas las frases. Yo no sé por qué no han dicho una de las más importantes, güey. No, pues hay muchas, pero pues... Vamos a darle de tamaño acá. Una, una... Ya, pues ya, más o menos a mitad del podcast. Una de las más icónicas también de los videojuegos, que de hecho es de la primera entrega de... Una saga de videojuegos. Yo creo que de las más famosas es... Es peligroso ir solo por ahí. Ya. Toma esto. Ah, claro, güey. Nunca la había escuchado en español, fíjate. Sí, suena muy raro en español. Suena muy raro. No se le digas a nadie. Sí, sí. En especial las mujeres. No, 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 no. Pues es que hay gente que a lo mejor si le ha dicho un inglés, pues no la va a... Sí, es... It's dangerous to go alone. Take this. Esa es una muy, muy bonita frase. Prácticamente el primer diálogo del juego. Sí. Sí, sí. El primer diálogo. El primer texto. Porque no lo sepáis, pues es el viejito que te da la espada. En el primer celda. En The Legend of Zelda para Nintendo Entertainment System. Pues ahí entras a la cuevita. Muy clásica también la escena, por así decirlo. Que se ve el viejito, las torchitas, las flamitas y la espada, ¿no? Y le dice eso. Y, ah, no mames. Sí. Y pues... Agárrate hasta, pa. Le dijo, güey. Fácticamente es esto. Agárrame la espada. Agárrame la espada que está feo afuera. Hace poquito vi un... No me acuerdo dónde lo vi. Creo que es un fanart completamente. El viejito le dice... ¿Quién vendría siendo ese viejito? Xavi, güey. Pues un güey. Un sabio viejo. O sea, nunca dieron una explicación de quién es ese viejito. Pero le dice... Pues me imagino que era un fanart o algo así. Que le dice... Que le dice... Es peligroso ir solo porque toma esto. Y luego le dice... Esto... Más allá de que para defenderte es... Esto es una maldición. Y te pido que me perdones. Y a la verga. A la verga, güey. ¿Qué es esto? Y sí, se ve... Víos en donde le está dando la espada... Y le está en agüita del viejito. Porque en el de Alinto de Paz... Pues es su tío, ¿no? El que se le da la espada. ¿Qué le dice? Se muere, güey. Se muere. Se la quita porque está tirado el tío. No le dice nada y al final... Está avergueado. Pues se muere el tío... Y pues ya se queda con la espada. Mamó. Mamó. Mamó el tío. ¿Qué otras de Zelda están chidas, güey? Pues la de Heylisen también. ¡Hey! ¡Hey! ¡Lisen! ¡Lisen! ¡Hey! ¡Watch out! El watch out. El watch out. ¡Watch out! ¡Watch out! ¡Watch out! ¡A la verga, Nick! ¡No te vayas para allá, cabrón! Tengo una aquí de Saria. Que no me acuerdo en qué momento la dice. Saria. Saria o Saria. Es Saria, ¿no? Sí, bueno, Saria. No hay ninguna pinche tilde ahí, güey. Dice... No sé en qué momento lo dice, güey. Pero está muy bonita. Recuerda, recuerda, no importa cuánto avances. A veces tendrás que retroceder para encontrar lo que perdiste. Es cuando se va del bosque. No sé cuando se va, ¿no? Cuando se va saliendo del puente, ¿no? Pues yo imagino porque es la única vez en la que hablas con ella. O sea, toda esa parte hablas con ella. No vuelve a salir más que en sabio, pero no hablas otra vez con ella. Sí, ya sale más grande, güey. Cuando acabas el templo del bosque, hablas con ella. Puede ser, pero siento... Ah, hablas tantito. Sí. Pero te digo, como en sabio. Sí, pero se me hace que es cuando vas saliendo. Sí, siento que es más cuando te vas, güey. Que está muy triste, güey. Como muy triste. Se va corriendo el link bien agüitado. Bien agüitado y ella deja su morra ahí bien agüitada. Y luego link, también frases icónicas, güey. Que se vienta link. Un link ya es... Él. ¿Qué? Se acabó. Así. Ha de ser compa de red. Muy expresivo, mi copio. Ha de ser compa de red de Pokémon. Sí, hace cuenta. Sí. Puntito, puntito, puntito. Así le dijo a Saria, güey. Pinche Saria le dijo algo bien chingón, güey. Y ahí llorando. Y él dijo... Y se va. No, de hecho, ahí le dan un poquito más de expresión porque se va despacito así como para atrás, ¿me acuerdo? Sí, sí. Está como dos pasos y luego se va corriendo. Dos pasos y se va corriendo. Yo cuando estaba morro, lo vi eso como que... Yo lo sentí, güey. Yo lo interpreté como que, ala, esta morra está medio loca, ya me voy, güey. Así yo lo entendí, güey. No sabía qué verga se estaba diciendo, güey. No sabía qué estaba diciendo. Qué raro. Yo sí lo noté así como que está triste. Sí, yo sí noté como que está triste. Es que no tiene ninguna expresión en la cara. Y estaba más chiquito que tú, güey. Qué loco. Yo dije de acá, esta morra como que lo anda acosando, güey. Yo pensaba, güey, de morrillo. Pero al parecer, ¿no? No, sí. No, yo sí recuerdo que... Bueno, sí recuerdo haber pensado que pues estaba... Se veía triste. También la toma está triste. Todo está triste. Sí, se apaga la música. Sí, sí, sí. Y luego al final enfocan a Saria y está triste. Sí, sí, sí. Sí, tú estás en acuerdo más de Zelda y de... Pues en los últimos... Despierta, Link. What up. Link. Wake up. Wake up. Sí, pues todos los que dice Zelda que... Que se levante el cabrón porque siempre está dormido al principio. Que otros de Zelda hay, güey. Ahorita... Fíjate que nada más traigo ese. Hay algunos. Ay, me encanta cómo gustan. El thank you. El de pinche... Thank you. Muy bueno. ¡Oh! El es igualito, güey. Ese güey aparece también en el Bredo A también. Sí, sí. Y dice thank you también. Thank you. No, pero el güey que está exagerado. Sí, viene exagerado. Thank you. Sí, es fuerte. Fuertísimo, güey. Sí. Tienen sonidos muy extraños los personajes del Zelda. También los trabajadores, los albañiles que te hacen sonidos raros. Sí. Está loco, güey. Oye, pues ya que está pasando de ser la de una vez Mayora, güey. Pues Mayora también tiene uno súper clásimo, güey. Increíble, güey. El de... El Terrible Destino, ¿no? ¿Cómo es en inglés? Sí, en inglés dice... You've met with a terrible fate, haven't you? Cuando pierdes, cuando haces que pasen los tres días... You've met with a terrible fate. Y no haces nada, pues... Está bien feo decir, güey. Sí, está así, te pone el tono del pinche juego, así. El juego es un juegazo, güey. No, es un juegazo, güey. Güey, hermoso, lo amo. Quiero dar un beso, güey. Pero sí, es... Yo creo que, o sea... Comparado con los otros Zeldas, güey. Sí, cuando te dicen eso, güey. Si te sientes de que a la verga este mundo sí está de la chingada, güey. Sí. O sea, yo... Es muy oscuro. Me pone mal. Te pone mal. Sí, es que... Me pone muy tenso, güey. O sea, yo juego juegos de miedo... Y me da más miedo jugar Mayors más. Te lo juro, güey. Es que está raro, güey. Te ponen un mood así como que... Bizarro, medio extraño, como que... Es que es un terror distinto. Es un terror psicológico extraño. Porque aparte está crudo desde que sabes qué va a pasar. O sea, sabes qué va a pasar. A mí lo que me pone tensísimo es la música del... Del principio, güey. De Clock Town, güey. Ah, la del tercer día. La odio, güey, ¿no? Va cambiando conforme pasa los días. Sí, va cambiando. Cada día es diferente. Va cambiando, sí. Sí, es como que está avanzando el tiempo, ¿no? O sea, está horrible, güey. Y luego volteas para arriba y ves esa pinche cara horrible, güey. No, no, que no te deja de ver nunca, güey. No, no, no está... Que hablando de la música en el intro, güey. Cuando empieza esa música, la de... Y luego de que va pasando el tiempo. Y luego se va empezando así como que ser más oscura, güey. Más oscura. Y luego ya... Y la son de la música, la mayora. No mames, güey. Cuando ya nomás quedan los cinco minutos, güey. Que se escucha como una mentación. Es horrible, güey. Horrible, güey. Ya nomás quedan como una mentación. ¡Vas a la verga, güey! ¿Qué está pasando? Y luego volteas y ya no hay nadie, güey. Sí, está todo escondido, güey. Te proyecta esa pinche... Muy perturbador. Sí, muy loco, güey. Muy loco ese pinche juego, güey. Está medio loco este, güey. Sí. Te fumó un porrazo. Sí. Imagínate, lo jugamos de morrillo, güey. Sí, güey. Sí, está bien, cabrón. Sí, eso. Y cuando también te haces adulto en el Ocarina of Science, sí me marcas un, güey. Me dio miedo. Sí, sí da miedo el chile. Qué feo. También. Ay, hay una... No puede ser que no me acuerde, güey. ¿Qué otra frase? ¿Qué más frases en la celda, güey? Que hay muchas, güey. Ah, claro que hay muchas. Pero fíjate que no me acuerdo. No, yo no traje tetas anotadas de Ocarina, pero pues tenemos que decir las más básicas. O sea, era esta Navi. Este... Y la primer celda, güey. Y Tangers to Go Alone. A mí me gusta la que le dice... Zelda en Breath of the Wild al final. Ah, güey. Si te acuerdas de mí. Piches spoilers, o te acento. Pero está bien. Ay, el Bredo ya salió hace mucho. Es muy bueno también. Sí, es más. Si no jugaste, bro, de What the... A la verga. No, hombre. Hace poquito lo intenté volver a jugar. ¿Vuelve a jugar, Bredo? Sí. ¿Qué tal? A su madre se siente bien raro. Espérate al remaster que es rumor. Para el nuevo Switch. Para el rumor. Sí, para el nuevo Switch. Siento que no lo jugaría, pero bueno. Se siente bien raro, güey. ¿Se siente bien raro? Sí. Y, 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 y. Y, 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 y. No sé. Muy bien. ¿Qué otras fuerzas? Pues también del Bredo, pues todos los... Las piches, este... ¿Cómo se llaman? De los campeones, güey. Que cada cara te dicen también. De que el... ¿El de Daru? ¿Cómo se llamaba? ¿El escudo Daru? ¿Cómo decían? El escudo Daru que está listo para no sé qué. Ah, sí. El escudo Daru está listo. Están chidos, güey. Creo que el que más escuchamos fue el de Revali. Sí, el de Revali, güey. Porque es el más útil de todo. Ya, no creo que decía, güey. La furia de Revali está lista para... Ah, ya. Para cuando la necesites, creo. Para cuando la necesites. Está bien larga. Seguramente en inglés, seguramente en inglés son bien rápidas, güey. Sí. No, no, no tengo idea cómo son en inglés, pero... En español le dicen rápido. No juegan, pero es igual en inglés. Por favor. Si van a jugar, lo juegan en su idioma o en japonés. Sí. Otro que traigo que también se hizo medio, este, meme. Es una de Kiribi. Y dice... ¡Paya! Pero eso no es frase, güey. Eso es frase, güey. Está diciendo algo, no sabemos qué, güey. Pero está diciendo pollo. Güey, a lo mejor Kiribi se llama pollo y nosotros diciéndole Kirby, güey. Ya sé, güey. Pero ese vino del anime, ¿no? O de dónde vino, exactamente. ¡Ay, güey! ¡Listo igual, güey! ¿Vale otra vez? No me va a salir. ¡Paya! No, ya no salió. Ya no salió. ¡Paya, güey! ¿Quién sabe qué verga está diciendo? Pero ¿dónde salió exactamente? O sea, fue en el anime, ¿no? Ni idea, güey. Tengo entendido que fue en el anime. Ni idea. No. Porque, pues, Kiribi o fue en el juego. O en un juego fue cuando lo dijo. ¡Paya! Pues en Smartice de pollo, ¿no? En Smartice de pollo, ¿no? No me acuerdo si lo dice ahí. ¡Paya! Sí, sí lo dice también. Sí. Sí, sí. Sí, pues es que como no habla realmente, güey, pues es lo único que dice. A lo mejor le gusta el pollo, güey. Sí, le manda el pollo. Le manda el pollo. Sí. Como Pikachu, güey. Creo que empezó a hacer sonidos hasta el Smash o hasta el 64. Hasta el 64 se me hace. Porque ninguno de los de GBA... Es que hace sonidos, güey, pero no tiene como una voz, güey. Sí. Porque no solo dice pollo, no es un Pokémon, ¿sabes? Sí. O sea, hace expresiones. Sí, creo que ese fue hasta el 64 donde ya lo escuchamos con una voz. Pero sí, no sé exactamente de dónde salió. Ahí la gente ponga en los comentarios si alguien sabe. Qué loco que no habla. De dónde salió el pollo. Dice pollo. Pollo nomás. Pues el pollo. Oye, y Sonic también tiene varias, ¿no? Sonic. Híjole. ¿Dónde me voy a acordar? Ahorita está. No lo tengo notado. ¡Way to School! Si dice la de Way to School, que ese me acuerdo. ¿Cuál más? Sí, sí debe haber, güey, pero no las tengo aquí de que... Pues gotta go fast, ¿no? No, pero ese es el intro. No, sí. Gotta go fast. Bueno, es una frase. ¿Lo dice Sonic alguna vez? Según yo, es de la canción nada más, ¿no? Gotta go fast. Gotta go fast. Sí, esa es de Sonic X, ¿no? Sonic X. No recuerdo exactamente qué... Si lo dice Sonic, güey. A ver, vamos a buscarle. Qué loco. Juegas al Sonic. Sonic Adventure. Sonic Adventure hablan demasiado. You're too slow, esa era, güey. No, you're too slow. You're too slow. You're too slow. Sí, esa es la que... Es la icónica, güey. Sí, sí. Sí, tiene buenas también Sonic, güey. Sí, es la que viene aquí. Muy bien. Sí, está bien chido, güey, también. ¿Por qué me salieron los diálogos de... De todos los diálogos de Sonic Adventure, güey? Muy loco. Sí. Es que están bien chidos. Sí. Están cool, güey. Qué chidos. Oigan, yo les tengo uno que me gusta mucho a mí. No todo el mundo lo ha jugado. La otra vez lo mencioné. Afortunadamente aquí los tres lo hemos jugado, pero... The Cake y Salai. Ah, güey. Yo también la traía, güey. No mames, güey. Sí, gran frase. Yo creo que si conoces a alguien y mencionas, el pastel es una mentira, y alguien más lo reconoce, güey, tienes que darle la mano a su sujeto. Es buen compa. Compa automáticamente. Tienes que darle la mano a su sujeto porque tiene un muy buen gusto, güey. Muy buen gusto, güey. El pastel es de mentira, güey. El pastel es una mentira. Es una mentira, güey. Que en realidad no es una mentira, güey. Pues, no sé, güey. No, al final no es. Al final no es una mentira. Sí, pues sí. O sea, sí había un pastel. Es que ha de ser como que un pedo filosófico. Sí. Que no entendimos, güey, porque estamos muy pendejos. Sí. Está muy loco. Estamos hablando de Portal. Por los que no sepan. Para los que no sepan. Muy buen juego. En Portal 1, particularmente, y 2, pues se menciona esa frase, ¿no? De que Ixalai, de que Ixalai. Porque en el juego te prometen un pastel. Que al final va a haber un pastel. Y no quiero dar muchos spoilers porque si te digo el spoiler, prácticamente te arruinó la experiencia si no lo has jugado. Pero empiezas a notar unas cosas extrañas y ves cosas anotadas en alguna pared y así. Y está esa frase, ¿no? De que Ixalai, de que Ixalai, bla, bla. Lo vas viendo mucho, lo vas viendo mucho hasta que descubres todas las cosas, ¿no? Tú, amigo, que estás viendo este video, si no has jugado Portal, güey, ponle pausa a este video, güey, y déjalo que estés haciendo, güey. Si estás haciendo tu tesis, güey. O sea, cosas así. Déjalo que estés haciendo. Deja todo lo que estés haciendo, güey. Si tienes hijos, güey, déjalos, güey. No pasa nada, güey. No te va a tomar tanto tiempo, güey. Ponles croquetas, güey. Sí, güey. Amárralos o algo. Ya le he aplicado. No es cierto, ¿verdad? Ya le he aplicado. Pero, de verdad, no pierdas más tiempo y juega Portal, güey. No, pinche juegas, güey. Y también el 2. Sí, güey. Ese juego me voló la cabeza las pinches mecánicas. Yo creo que fue el primer juego que vi las mecánicas. Dije, a la verga, ¿cómo están haciendo estas mamadas, güey? ¿Cómo puede ser que haya envejecido también, güey? Porque no mata muy buena. Sí, lo puedes jugar ahorita y dices, a la verga. ¿Y dónde está el 3, güey? No, jamás va a salir como en Half-Life. Ya, le vale verga, güey. ¿Qué pedo con pinche balde? Le caga el número 3 a... Le caga el número 3. Le caga, güey. Les vale verga. A lo mejor sacan el 4, güey. Se lo saltan, güey. El 4. Estaré bien cagado. 2.5. Sí. 2.5. Sería lo mejor, ya. Pingado, güey. No, juegazo, juegazo. Sí, juegazo, güey. Oigan, ya llevamos a la mitad del podcast. Es que hay que decir unas buenas menciones. Oye, sí. Es verdad. Muy bien. Estamos... Que ya me aventé la de los miembros al principio. Sí, güey. Pero pues vamos a empezar con esa. Vamos a empezar con esa. Muchachos, si quieren más contenido y no le haces suficiente con un podcast y un stream a la semana, siempre le digo si va. Sí, güey. Si ustedes siempre quieren más, pues bueno, están disponibles los miembros del canal que pues desde nueve pesitos para arriba puedes unirte al canal y puedes tener acceso a más contenido, contenido exclusivo, desde aparecen los créditos hasta poder participar en dinámicas como la de este podcast que fue parte de una encuesta. Que ustedes lo eligieron. O también participar en las rifas como fue hace unas semanas con los tenis de Colven y muchísimas cosas más que se van a ir agregando ahí. Y pues todo lo que ya tienes ahí, te puedes aumentar un buen rato con todo lo que ya está ahí. Así es. Y hablando de Colven, pues también tenemos estos hermosos tenisitos que pueden comprar en Colven Shop. Y pues obviamente, como somos tan dadivosos, nosotros les damos un 10% de descuento con el código Kikas. Yo los traigo puestos. Ya te los vi, güey. ¿Qué tal, güey? No soy tan flexibio como Fer para enseñárselos, pero... Sí, la otra vez se mamó. Todo el pie, güey. Las posibilidades. Sí, entonces le salió un huevillo. Se la podían esperar todos menos de Fer, ¿no? Sí, güey. Eso me extraño. Qué raro, güey. Sí, sí. Pero gracias, por ejemplo, a la gente, muchas gracias a la gente que los ha estado comprando. Sí, de hecho nos acaban de decir que se vendieron varios ahora en la promo esa. Sí, en la promo Hot Sale se vendieron muchos. Entonces, qué bueno. Ya no está la promo Hot Sale, pero como quiera tienen descuento poniéndole el código Kikas y pues se van a llevar unos tenis muy bonitos. No solo aplica en estos tenis, ¿eh? No. Aplica en cualquiera de los demás modelos. En toda la tienda. Sin embargo, pues este es nuestro favorito, ¿verdad? Sí. Claro. Pero aplica en cualquier tenis de Colvin. Tenis. Y aparte, apoya a mexicano porque es una marca mexicana. Apoyas a México y apoyas a mexicanos como nosotros que nos dan dinero. Sí, es lo más importante, güey. Y por último, chavos, si usted quiere grabar lo que usted quiera, un podcast, a lo mejor quiere venir a grabar. No, no, no vaya a decir otra cosa. Pues pregúntele ahí, porque a lo mejor si se puede. A lo mejor si se puede. La más limpia después de que se lo haga. Sí. Así es. Y invitas. ¿A dónde tienen que venir, mi querido Alex? Pues al episodio. Aquí. ¿A un estudio que agraba? En este momento pueden venir a grabar cualquier tipo de proyecto multimedia, podcast, videos, lo que tengan en mente, pues pueden venir a hacerlo aquí a Noop Studio. Sí, es. Ya es el canal de las estrellas casi, güey. Sí, güey. Sí, güey. ¡Cambia! ¡Se lo pierde! Así es. Pues muy bien, chavos. Excelente. Muy bien. Trae muchas frases. Claro que sí. Yo traigo uno. Detrás de ti, imbécil. Qué buena frase. Sí, güey. Es una muy buena frase. Detrás de ti, imbécil. Esa es muy buena. Y es en español, güey. Es en español, güey. Es en español. O sea, el orgánico es en español. Sí, el original es en español, güey. Yo creo que por eso se nos quedó mucho, ¿no? Sí, claro, güey. Sí, para nosotros más. Yo creo que a lo mejor en Estados Unidos a lo mejor no se les pegó tanto. No sabían qué ver. Pero a nosotros sí fue muy impactante. Ah, no mames, está en español. Y aparte dice imbécil, güey. O sea, tiene todo. La frase tiene todo, güey. Tenía todo para quedarse toda la vida, güey. Sí, güey. Muy loco. Porque, por ejemplo, la gente que jugó el remake y que no jugó la versión original, ya no hay tanto... No es tan especial porque ya, pues, está en tu doblaje. Pero acá lo jugabas en inglés y los zombies te hablaban en español porque estaba ambientado en Europa. Estaba ambientado en España. En Europa. En España. Estaba ambientado en Europa la historia de Resident Evil 4. Y era muy, muy divertido y muy gracioso también. Sí, es que está bien chido porque, pues, a un compa que estás atrás de él, güey, se la puedes aplicar, güey. Sí. Está muy aplicable, güey, la vida real detrás de ti, imbécil. Y todas, güey, todas, güey. Todas las frases de los zombies y de los iluminados, de todos, es muy gracioso, güey. Sí. Es que sí daban risa, güey. Sí. Cuando lo escuchaba la primera vez. El primero que te topas, güey, el que entra, que te dice, ¿Qué carajo estás haciendo aquí? Lárgate, cabrón. Y dices, ¿Qué, güey? Dijo, cabrón. Me dijo, ¿Me insultó, güey? ¿En mi idioma? Sí, es que hay que resaltar que en ese tiempo, pues, casi no había contenido en videojuegos en español que nos llegaran, güey. Entonces, era muy impresionante escuchar así que hablaran español en un juego, aunque fuera el español castellano de España. Pero está bien, está bien. Que se hable con ese acento. Sí, 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 claro. Sí, sí, sí. Entonces, este, estaba chido, güey. Sí, es el rey, güey. Salazar, güey, te se presentaba y te decía, Me llamo Ramón Salazar. ¿Sabes todo, güey? Vota, güey, jugué demasiado recién en el 4, güey, también. Luis Serra, Luis Serra te hablaba en español también. Luis Serra, el que te encuentras, el otro compañero que te encuentras ahí, te decía, Me llamo Luis Serra. Así en español. Luis Serra. Sí, estaba muy, muy, muy loco. Ok. Qué sensual el acento español también. Sí, sí, sí. Coquetón. Coquetón. Menos cuando dicen onda vital, güey. Ahí se rompe la ilusión ahí. Hay diferentes acentos españoles también. Ah, sí, claro, güey. Muchos diferentes acentos mexicanos. ¿Cuántos no hablamos cantado? Yo no sé por qué dicen que lo habíamos cantado. Yo no lo he cantado. Yo no lo he cantado, güey. Yo no sé por qué dicen que lo he cantado, güey. No, yo no. No, 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 no. Sí. Hablaremos cantado, güey, nosotros. La verdad no sé, güey. Un poquito, güey. Yo creo que sí. Un poquito, sí, güey. Que nos comente la gente si se escucha muy regio. ¿Quién de nosotros tres, cuatro, se escucha más regio? Hay que las que no son aquí de Monterrey. Siento que sale. Se va a ser alegre. Pero yo, cualquiera de los dos. Cuando te enojas se te sale, güey. Sí, coméntenos, coméntenos. Porque, de hecho, justamente ayer Ferch y yo tuvimos una videollamada con personas de Ciudad de México. Y luego, luego nos sacaron, güey. Sí. Dijeron, son de Monterrey, ¿verdad? Sí. A ver, digan movimiento naranja. Sí, sí. A ver, ¿fuegos algo? No, muy loco, güey. Muy loco. Cuando me fui tan guadalajara, güey, era muy gracioso porque todos nos sacaban de volar. Ándale al micro, güey. ¿A quién estás hablando, cabrón? Mira, gusto. Hace poquito, o sea, cuando fui a Guadalajara, era muy gracioso que todos sacaban de volar de donde éramos, güey. Sí. Ajá. Ya. Sí, sí, sí. Sí, es que a uno se le nota más que a otro, sí. Sí, sí, sí. Chingado. Pero bueno. ¿Qué otros traen, chavos? Yo traigo... También yo traigo porque creo que a mí ya se me acabaron, güey. Ya se acabaron, güey. Pues que ya dijimos un chingo. Vamos a empezar. Sí, ya dijimos un chingo, güey. Sí, a ver. Ahorita, ahorita sí sacó otra. Sí. A ver tú. Traigo uno que también fue un momazo, güey. Yo creo que a lo mejor fue el más grande de todos. El... Sí, sí, mamó, güey. Sí, sí, mamó. A ver. A ver. El de Skyrim. Ah, Skyrim. Bueno, ¿cuál? Hay un vergo, Skyrim. Lo voy a decir en inglés a ver si me sale, güey. No me digan pendejo, ya no tengo nada de práctica, pero... I used to be an adventurer like you. Then I took an arrow to the knee. Yo solía ser un aventurero hasta que una flecha me dio en la rodilla. Esa, mera, güey. ¿Qué pinche mame se hizo con esa puta frase, güey? También en las épocas de 9Gag y todo ese rollo. Yo creo que ahí es donde apareció. También hubo mucho... Y en cuanto a lo del videojuegos, yo creo que esa fue la más... La más, a lo mejor, memeable, ¿no? O sea, la que todos estaban diciendo. Todos estaban mami, mami, güey. Me acuerdo que cuando yo lo jugué, lo jugué en español. Y sí... ¿Sí lo decían así en español? Yo solía hacer un aventurero como tú. Ah, ¿de acuerdo? Sí, lo decían en castellano. Yo solía hacer un aventurero como tú. Hasta que una flecha me dio en la rodilla. Muy gracioso. Sí, y aparte, el pedo, güey, lo que se hizo viral es que se lo decían cada como 5 minutos. Estaban medio limitados ahí como que las interacciones con ese juego. Que sufre mucho de eso, los de los juegos acá de... ¿Cómo se llaman estos güeyes? ¿Veteta? No, no, no. De... Pues los de... Güey, se me fue el nombre, güey. De Oblivion. Ah. Sí. Ah, sí. De Elder Scrolls. De Elder Scrolls, sí, es cierto. El de Oblivion es el primero. Es el... Muy extraño, güey, el pinche juego también. Sí. Y, pues, aparte, pues, de esa, también otra que es muy icónica es, pues, el grito, güey, de... ¡Fush Roda! ¿El Fush Roda? Sí. El Fush Roda. Y, pues, es que también ese pinche juego, pues, mucha gente lo jugó, güey. O sea, lo siguen sacando esa mugre de juego, güey. Ya tiene como... ¿Qué pinches? De 20 años a la verga. Ya se... Da igual de remake que pinche Resident Evil 4, güey. Tienen casi los mismos remakes. Y, entonces, pues, ya saben. Tienen muy buenas frases icónicas también. Nada más me haces estos dos, pero... Fíjense que hay una frase que... Bueno, para yo, para mí, que yo, que... Bueno, lo conozco porque juega mucho a su juego de computadora. Que se hizo icónica. Pero no está en el videojuego. Pero se salió. Y mucha gente lo aplica. De hecho, creo que lo aplican en... Pues, lo he visto en películas, en series. Hace mucho tiempo, creo que por allá... No me acuerdo si fue 2002, 2003 o algo así. Hay un juego bastante popular que todo el mundo conoce que se llama World of Warcraft. Ajá. Y es una... Que el... Cuando haces las pinches... Las runes, estas másteres, las que son de 20 cabrones. Ajá. Pues, tienes que prepararte, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Este güey se va a ir para acá. Este güey tiene que curar. Tiene que curar. Y estaban unos güeyes organizándose. Así, afuera de la sala donde hay un chingo de monos de jefe. Y un güey le valió verga. Y gritó el nombre de su personaje. Ajá. Y no sé si lo conocen. Que gritó... ¡Leroy Jenkins! Así se llama a su personaje, güey. Y se metió así, le valió verga y se mueren todos en el calabozo, güey. Se mueren todos en el calabozo. Y esa frase trascendió, güey. Clipsazo, güey. Clipsazo. Trascendió. Trascendió para toda la vida, güey. Y me ha tocado muchas veces a gente con la que estoy jugando y entra a jugar. Se avienta a lo pendejo y grita a Leroy Jenkins. Leroy Jenkins. Así se llama al personaje de ese güey. Ese vato. Así se llamaba el güey, ¿no? El vato. Pues el usuario, ¿no? Creo que así se llama el personaje. El usuario como tal. Y luego se mueren todos, güey. Y todos le mintan la madre. Y el vato dice, al menos tengo pollo. Y ya. Eso fue lo que dijo, güey. Estaba comiendo el vato. No tenía... Nunca lo había escuchado, güey. Al menos tengo pollo. Y se muere. Y ya. Se acaba el video. Sí, güey. De hecho, ese también lo metieron en la película de Wreck-It Ralph. Ajá. Viene como en un graffiti. Dice Leroy Jenkins. ¿No? Lo pusieron así como un easter egg, güey. Sí, te ha trascendido. Sí, sí te ha trascendido mucho, güey. Más bien en el gabacho. Si no me equivoco, en World of Warcraft ya hay un NPC que se llama Leroy Jenkins. Leroy Jenkins. Es que sí, creo que fue el mame más grande de World of Warcraft. Wow. Y trascendió. Y no fue una frase de un personaje, fue una frase de un jugador y trascendió. Sí. Sí, fue un jugador, güey. Qué loco, güey. ¿Encontraste otra, güey? No, eso me acabaron, güey. Ya tengo dos tres. Tengo una, güey, que a lo mejor muchos no la conocen. Es de Duke Nukem, pero está muy badass, cabrón. Sí se mamó. Ya de esos tiempos dice, it's time to kick ass and chew bubblegum. And I'm all aura gum. Sí, o sea, es tiempo de patear traseros y mascar. Goma de mascar. Goma de mascar, sí. Y ya se me acabó la goma de mascar, entonces va a patear traseros el perro, güey. Está increíble, güey. Es pinche... Siento que es como que de las películas de acá de Rambo, acá de ese tipo, güey. Pues está bien verga, güey. Si te ponen el mood ahí de patear traseros en los videojuegos. Pues es como... Lo he escuchado muchas veces que lo dice gente que dice... A mí me gustan dos cosas. Masticar chicle y patear culos. Y no traigo chicle. Sí. Exactamente. De ahí salió, güey. De ahí salió. Es eso, güey. Sí, sí, sí. Entonces, pues... Siento que antes había más así como que frases mamonas. Sí. Así como que de películas y todo ese rollo. Y más... Hollywoodescas. Más Hollywoodescas. Qué loco, qué pendejo que no se me había ocurrido esta que es... Me hablé actualmente incluso, güey. Muy, muy, muy me hablé. Actualmente, güey. Actualmente, sí. De nuestro queridísimo GTA San Andrés, güey. Ah, cabrón. Cuando estás a punto de hacer una acción heroica, güey. O algo que dices, me voy a arrepentir de esto. Es muy normal decir, oh, shit. Here we go again. Sí, güey. Sí, el pinche frase song, güey. Oh, shit. Here we go again. De este güey. De CJ. De CJ. Es muy icónica también. Es de los primeros que salen, ¿no? Sí, pues así empieza. Es cuando sale ahí el pinche... La bicicleta y todo. Cuando la agarras. Qué buen momento, güey. Es el pinche bicicleta. Oh, shit. Here we go again. Sí, eso también. Esa frasecita, güey. Oigan, yo les traigo... Quiero comentar uno fuera... Sigue siendo de videojuegos, pero ya no es tanto de los juegos. Sería más como frases de consolas, como la del marketing. Y uno de ellos es uno del Super Nintendo, que es Now you are playing with power. Que era clásico. Muy buena. Muy buena frase. Sí, sí. Hay muy buenas también frasecitas icónicas del marketing de las consolas. Y el Super Nintendo estaba esa, ¿no? La de Sega también se llamó. Sí. ¿Se acuerdan? Es que pusieron una... No sé si fue en todo el marketing, pero en esa época donde se estaban peleando con Nintendo. A ver si la digo bien porque era... Sega... Sega 2... What Nintendo... What Nintendont. O sea, Sega hace lo que Nintendo no hace. Pero, pues, es como que un juego de palabras en inglés, güey. Está bien verga, güey. Nintendont. Y, pues, jaló con madre, güey. Pinche mamá. Así se mamaron, güey. Qué chido, güey. No. No, no. No es chido también. No sé qué otras frases de marketing, güey. De consolas haya. Es muy bonito. Me acordé. Ahorita que le dijiste, güey. Yo me acuerdo que hace poquito... Bueno, hace relativamente poco cuando compré el Xbox, güey. Lo abres, güey. Y está así todo tapado, güey. El Xbox, güey. Y viene con una cinta verde que dice Power Your Dreams. Sí. Sí. Power Your Dreams. Ese es de Xbox. Sí. ¿De PlayStation cuál es, güey? Estoy checando. No me... No. Sí tienen, ¿no? Según yo, sí. Sí debe de tener. Pues de Sony es... No, no. Es de Sony. A ver. Es de... El PlayStation. Pero, bueno, ese no es frase. ¿No es innovation that excites? No, no. Play has no limits. Play has no limits. Ese era uno, pero no sé si ya lo usan ahorita. ¿Quién sabe, güey? Leave your world playing yours. ¿Quién sabe, güey? Ese no... Como que no tiene uno tan icónico. Nintendo ahorita, pues, no está usando ninguno. Nada más hace el click. No, el clickcito. Que también jalió muy bien, güey. Sí, sí. No ocupan más. Sí, no ocupan. No, pues, es que eran más de nada. En ese tiempo se ocupaban más frases. Así de más de los ochentas, noventas. Era ese tipo de publicidad. Sí, sí, sí. How you play. You play. Pues yo creo que podrían comentar abajo. Sí, déjenos sus frases. Las frases. ¿Se acuerdan? Porque nos faltaron muchas. O sea, nosotros nos fuimos por las más obvias. Pueden comentar ahí abajo. Hacen su top ahí abajo en los comentarios. El que debe tener muchas es también el de pinche Gears of War. Gears of War, güey. Dump, ¿qué carajo haces? Ah, Gears, güey. Dump, ¿qué carajo haces? También. Ah, pues, el God of War, el boy. Boy. El boy. Yo ya más leo boy y me imagino la voz de este güey. La voz de Kratos. Sí, güey. Ya más leo boy a boy. Imagínate que tu papá te regalen como Kratos a la verga, güey. Boy. Boy. O qué me acuerdo. Ay, lo mismo me acuerdo. Siempre me ponen la piel chinita con esa escena de que es el güey. Y lo que va manejando y le dice, ¿Nunca creíste que terminaría así, verdad, María? A la verga, güey. Se me pone la piel bien chinita, güey. No, mami. Es que feo. ¿Qué? Que feo. Oigan. Sí, pues, como comentó Alec. Este, pues, pongan sus... Pongan sus frases ahí abajo porque probablemente nos faltaron muchas. Sí, hay muchas. Entonces, me faltó el pozole, güey, de los de... ¿El pozole? El pozole. De los de Halo, güey. ¿Cuál, güey? Los grunts, güey. Los pinches élites. ¿Dicen pozole? ¿Nunca has visto que dicen pozole, güey? No, güey. ¿Pozole? Sí, bueno, no dicen pozole, güey. Pero llegó tan lejos que le llegó a Microsoft ese pinche gag. O sea, parece que dice pozole. Los grunts y los elite hablan y es lo que dicen... ¿Nunca los han visto? ¿Sí te acuerdas? Bueno, dicen... Al parecer dicen cosas al revés. Están como modificados los textos. Pero hay una que parece que dice pozole, güey. Pero se fue lejísimo. ¿Qué pedo, güey? Trascendió e incluso le llegó a Microsoft que tuvo que explicar qué es lo que dice. Que no era pozole. Dice algo al revés. Pero dice que... Lo hubiera hecho canon, güey. Sí, güey. No, al final dijo que se le decía muy gracioso. O sea, que dijeran pozole. Pero... Pozole. Pero no puedo creer que no sepa poner luego el pozole, güey. No. Es fantástico, güey. Yo sé que me gusta mucho Halo, güey. Quién sabe. No me llegó ese mame. No mames. Mira, sí, mira. Yo sé que los elites pueden preparar el pozole. Chica. ¿Verdad? Ok. Dicen pozole, güey. El pozole. Pozole. Así dicen cosas al revés, pero parece que dice pozole. Y toda la gente sabe que dice pozole, güey. Oigan, vamos a pasar los saludos porque son muchos. Aprovechar que nos quedan casi 10 minutos. Creo que cerca nos vamos a mostrar todos. Ojalá. Vamos a empezar. Tenemos aquí uno de audio. En la semana pasada no tuvimos ninguno de audio. Estuvo raro. Me extrañé las voces de la gente. Sí, amor. Hey, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días, tardes, noches. Depende de la hora que estén escuchando este audio. Les mando un saludo Gabriel Ruiz desde Guatemala, escuchando Taguicas Podcast. Dios mío, güey. La sección donde ustedes platican temas y noticias de interés sobre el podcast. Qué raro, ya se lo sabe. Y los videojuegos. Después de tantos audios que les he mandado, por mí me prendí el saludo. Sí, ya salió. Y les mandaba este audio porque quería saber sus opiniones. Aprovechando que estamos en el mes de junio, que se viene muy próximamente un Nintendo Direct. Quiero saber cuáles son sus expectativas y cuáles son sus predicciones con respecto a lo que Nintendo tiene guardado para anunciar. Así que eso sería todo, amigos. Les mando un abrazo desde Guatemala. Los quiero mucho. Saludos, Gabriel. Por un momento dije, ahorita que estamos en el mes, dije, ah, va a hablar del mes del orgullo. Pero, pues, hoy vamos a tener un live hablando de eso. Cállale a live. Cállale a live, güey. Sí, sí, vamos a hablar de eso. Sí, para no quemarlo. Bueno, no, esto lo verían después, pero pues no sé. Pues, ojalá andes ahí. Es que hay muchas cosas, güey. Hay muchas cosas que tenemos que decir, güey. Pero bueno, prácticamente vamos a responder con ese live. El día de hoy, que ya salió, fue el miércoles. Porque, pues, la otra semana es donde se viene. Es que ya esta semana ya pasó. Pero acuérdate, para cuando ustedes están viendo este episodio, la semana de E3, que no es E3, ya pasó. No sabemos qué onda con Nintendo porque no he dicho la fecha. Seguramente, para cuando sale este episodio, todavía no está el directo. Nintendo te dice dos días antes o uno, güey. Yo creo que el directo anda saliendo como el martes, miércoles. Yo creo que el martes ya tenemos video de Twitch. Ojalá que sea el miércoles para vivo, güey. Para hacer live, güey. Sí, ese era mío. Sí, estaré chingón. Pero bueno, te respondemos ahí en el live. Sí. Ahí más al rato te conectas. Sí, este no es un saludo porque fue el de la vez pasada. Es el tatuaje de Saria que pasó el contacto. Ajá. El contacto del internet para mandártelo. Muchas gracias, güey. Porque Kevin quería el contacto del tatuaje a color. Entonces ya pasó el contacto del Instagram. Dice, para Kevin, el contacto de la tatuadora. Ya te vas a rayar, mijo, otra vez. ¿Ya vas a Rafael? No, güey. Eso no tiene fin, güey. Sí, no, ya sé. Luego tenemos... Nuevamente tenemos... Continúa el mensaje el chavo que nos mandó que estaba haciendo un cartucho súper interesante. Ah, es pasada, sí. Y dice, si leyeron mi mensaje, gracias por la mención. Dejen, armo un pedazo del rum y les mando ya sea un cartucho o el rum, como quieran ustedes. Les mandaría el avance completo, pero sí tenían varias incoherencias en los diálogos, que es lo que sigo reestructurando. Ok. Claro, bro, no. Pues este... Cuando quieras, papi. Tú una vez. El cartucho de que es de Game Boy Advance, ¿no? No. ¿Game Boy Color? Es que creo que tiene dos. Había entendido. Porque uno es de música, que es de Game Boy Advance, y tiene uno de Game Boy, que sí es un juego. Sí, el proyecto musical es Glash Bay. Y el videojuego Tales of the Mirror es el otro. Cuando quieras, mándanos. Claro, mándanos. La verdad es que sí estaría bien fresa tenerlo físico. La neta. La neta, si se puede, qué buena onda. O vente tú y hablamos de él. Si no es rum, y aquí lo jugamos, lo vemos. Ahí lo vemos. Vamos en vivo. Sí, vamos ahí. Hablamos de él, a ver qué onda. Sí. Pero bueno, este... Ah, me vuelven los tatuajes, a ver. A ver, si de texto yo lo leo. Sí, de texto. Este, no me acuerdo si este... Este sí lo le... Este sí lo leímos la vez pasada, ¿verdad? Es el mismo. No, güey. Es el mismo. Nada más, el de... La vez pasada es el de Saria, nada más. Ah, bueno. Entonces son dos. Ok. Son dos. Dice Epleves. Aquí, Pips. Saludos desde... Ah, es cuando ya lo he terminado. Guanatos. Guanatos. Que solía tener un clima delicioso, pero hoy en día nos estamos cocinando. Hemos llegado a 40 grados. Puta, aquí también, güey. Sí, güey. En los 14 años que llevo aquí, no habíamos llegado a esas temperaturas. Lo bueno es que soy sinaloense y pues estoy en mi mero clima. Pues sí. Les paso a presumir cómo va mi tatuaje. Ya le pusieron color, pero sigue fresco. No puedo esperar a que ya sane para que se vea más chingón. Saludos, muchachones. Se les quiere. Gracias por los autógrafos. Los mandaré en el mercado. Saludos, mi compa, mi plebe. Muchísimas gracias. Ya se va a ver. A ver el tatuaje, güey. Qué bonito. Sí, sí. Y te mamaste, güey. Pues ya está... O sea, ya está terminado. Ya nada más te falta que... Que termine de sanar. Que termine de sanar. Que termine de sanar. Qué loco, güey. Qué dolor. Es en la pierna, ¿verdad? Sí, en la pierna. Es en el muslo. Tremenda pierna, ¿eh? Pierna. Chamorrón. Está bueno, ¿eh? Chamorro. Mándame esa foto para tener un buen pips. Saludos, compi. Me gusta mucho tu bigote, güey. Sí, güey. Bigotazo, ¿eh? Sí lo he visto que tiene un bigotazo. Tenemos otro saludo. Ah, mira, creo que... Léalo tú. Dice, padrísimo el capítulo de los videojuegos y los juegos espaciales. Me encantó. Y ya. Y ya. Sí, es mi mami. Es tu madre. Que lo ve. Sí. Y mandó unas palmas ahí. Unas palmas. Saludos. Clapeando. Saludos a mi mami que sí nos ve y nos apoya. Sí, es muy gran fan, ¿eh? Me da pena con tu mamá. Qué vergüenza. Cosas que decimos. Imagínate a mí, güey. Puras tonterías. Perdón, mamá. Ni modo. Para esto me paguen. Y onda, chiquillos. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Yo sé aquí, muy de la CDMX. Saludos de paso. Después del curioso video de furros, que me costó un poquito escucharles. Ahora el video de la ciencia y del espacio. Wow. Le dieron justo al blanco porque como me mama ese tema. De hecho, yo les iba a decir que justo Metroid, yo creo que es uno de los grandes representantes de este género que incluye el espacio junto con Halo. Y por ejemplo, yo sé que a lo mejor es algo. O sea, la verdad no va a ser mucho o no sé si lo consideré, pero un juego que a mí me gustaba bastante porque manejaba como el tema de la gravedad. Y la verdad es que no es un juego muy sencillo. El Angry Birds Space, no sé si cuiden de él. Ok. Como por el 2013, 2014, le dije, no manches, o sea, neta, se rifaron con la de las físicas. Que digo, obviamente, quien es el rey en ese aspecto es Super Mario Galaxy. Se la pegan todos. Todos los mundos abiertos. Pero pues nada más será eso. Un saludo. Pues igual, yo soy un supermático de la ciencia y del espacio. La astrofísica, los agujeros negros de los dos tipos. Pero bueno. Y Pequeno Francis, por si digo, si a lo mejor quieren editar esto del video final, pero si alguna vez quieren hablar de la ciencia de los alimentos y ocupan un experto, pues estoy abierto a echarles la mano en lo que necesiten. La ciencia de los alimentos, güey. Ok. Está muy interesante también. Está chido. No sé cómo lo podríamos linkear a videojuegos, pero... Pero se puede. Tal vez. Se escuchó chido. ¿No dijo su nombre? Sí, dijo muy. Ah, sí, muy, muy. Sí, es esto, Moisés. Saludines, compi. Saluditos. Un besito. Un besito en tu agujero negro. Y tenemos otro, dice, hola de nuevos jóvenes, solo para compartir esta referencia a Gikas. Por cierto, necesito materia prima para mejorar los memes. En alguna oportunidad que tengan, si pueden modelar a la cámara sin audífonos, solo la cara y lo de llevar ropa es opcional. Al lado, güey. Para hacer mejores imágenes, no tiene que ser en el podcast, puede ser en alguna transmisión en vivo para quitarle su valioso de tiempo. Saludos a todos. Es que este muchachón ha estado sacando memes a cada rato. Muchas gracias. Está bien chido. Pues el de mi truito. Está muy bueno. Buenísimo, güey. Ah, sí, güey. Está muy bueno. Está muy bueno y se los ponemos en pantalla. Mándan sus memes. Mándan memes. Están chidos. Están chidos. Como chabana. Si te gusta, agarra las fotos de las miniaturas. Las pone siempre en Instagram. Pero sí traemos también los audífonos. Sí, traemos los audífonos. También. Ay, si pudiste editar eso. Agarra una en nuestras redes sociales. Sí, güey. No importa. El pinche Instagram. No hay pedo. Sí, no pasa nada. Sí. O así con audífonos, güey. Pues que tiene este chido. Buenos memes. Bueno, esos memes. Muy buenos. Sí. Muy bien. Vámonos. Vámonos a la burger, entonces. Espérense mucho, muchachos. Suscríbanse. Denle like. Denle like. Así es. Si les gusta el proyecto, apoyen a los miembros del canal. Sí. En Spotify próximamente vamos a poder consultar más comentarios. De hecho, hablando de Spotify, aprovechando, pues una de las cosas que nos dijeron, ya sabemos, pero a veces se nos olvida. Es que hay que estarle recordando a la gente seguido que, por favor, nos dergalen sus estrellitas ahí en Spotify y Apple Podcast. Sobre todo Spotify, la verdad es que nuestra audiencia es más grande. La gente usa mucho más Spotify. No te cuesta nada, amigo, amiga. Si estás viendo este podcast, está a punto de acabar. Si no te cuesta nada, puedes, está medio escondido la opción, pero ahí en la sección del podcast puedes darle como a los tres puntitos como opciones. Entonces, calificas el podcast y ya con eso nos das un boost, porque ahorita tenemos como 50 reviews nada más y tenemos 1,200 seguidores. O sea, imagínense que esos mil nos hicieran el favor de darnos esas estrellitas. Muchísimas. Pero bueno. Muchas gracias por habernos acompañado en este podcast. Métanse en el canal porque este fue tema recomendado por los miembros del canal. Entonces, pues ya sé. Sí. Nos vemos. Nos vemos. Bye. Nos vemos. Piense. Bye, bye. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!